Pongo otra cosa, Rochi. Ay, hoy estás llena propuesta. No, para vos, para mí. En realidad es para vos. Con Chopo me voy a las cataratas en breve con mi mujer y con mi hijo Amaro. Nos vamos a hacer unas vacaciones. Tengo a mi amiga, que es la directora de BMS Tour. Sí. In situ, en vivo. No, en serio. En las cataratas de Iguazú, en el maravilloso. La verdad que es uno de los lugares más lindos del mundo. No conozco, ¿sabes? ¿No conocés las cataratas? No. Porque si es chico, nunca fuiste. Nunca fui, nadie. No, no, éramos pobres. Pero ahora me das un buen precio. Juan, no me decís que es un ganador. Sí, es un ganador, pero no me lleva. Es administrador de empresas. Un chanta. Este es Juan. Silvi, querida, ¿cómo te va? Ay, mírala. Acá, por favor, ese plover que me da calor. Este suéter. Acá hace frío. Hace 32 grados acá. Claro, pero acá hace frío. Ah, no te lo puedo creer. 32 grados. Sí, 32 grados. Y estoy acá en el gran Melián Pazú que me dio la oportunidad de poder filmar todo esto con la vista a la garganta del diablo. Miren lo que es. El único hotel ubicado en el corazón del Parque Nacional Iguazú. Qué bueno. ¿Qué les parece? ¿Cómo te ven? A ver, ahí estás del lado argentino, entonces, Sil, ese es como es Puerto Iguazú. Del lado argentino estoy en el Melián Pazú, miren la piscina infinita que tengo atrás. ¿Se ve algo? Sí. Divino. Divino, pero bueno, estuvimos acá, nos fuimos muy bien recibidos por Cuenca del Plata. Muchas gracias, le quiero agradecer a Patricia Durán que nos alojó hoy en el Pazú, un hotel con un hotel boutique, un hotel sustentable, realmente es perfecto. Cuenca del Plata nos trasladó, nos hizo todas las excursiones, una maravilla. Y bueno, nos permitió hacer todo un safe action para poder contarle a todos ustedes realmente los hoteles que les recomendamos para esta temporada, como por ejemplo el Panoramic Grand, ¿me escucha bien? Sí, perfecto. El Iguazú Grand, invitados esta noche a cenar. La Median y bueno, por supuesto hay un montón de hoteles para todos los bolsillos y también algo que quiero recomendar, por ejemplo, el pasajero que por ahí no contrató la media pensión, sino que tomó el desayuno, puede ir a comer a un restaurante que es excelente. Vos Diego, acordate de ir, porque te están esperando todos acá. Mirá. Acordate de ir a la rueda, que se come excelente, todo tipo de pescados, como por ejemplo zurubí, dorado, pacú, está en pleno centro. Bien. Todos platos típicos. Así que bueno, y bueno, y las excursiones que pueden hacer, creo que es un destino que se viene para este verano, para el que no se puede ir a otras partes a tomar un poco de, para tomar sol y disfrutar de unas piscinas increíbles. Bueno, pueden hacer excursiones como por ejemplo, no solamente el Bar de Hielo, la Aldea de Origen, las cataratas del Iguazú, que podés recorrer tanto el circuito inferior como el circuito superior y bueno, y finalizar en lo que es la Garganta del Diablo. Así que bueno, mañana estamos yendo al Duty Free, a ver cómo están un poco los precios. Los precios, pero te quiero, contame un poquito qué podemos hacer en cada uno de los lugares. ¿Estás del lado argentino o puedo recorrer las cataratas por dentro? Si me cruzo a Fosiguazú, contame todo a Fosiguazú, perdón, porque la verdad que como hoy la semana que viene, quiero estar al tanto y invitarlos a la gente también. Te estoy esperando ya, la gente que te está esperando ya acá para recibirte, te aviso. Así que bueno, y te digo, mi guía es excelente, ojalá te toque Carolina, que es una excelente guía del parque, así que bueno, y del receptivo nuestro. ¿Y qué podés hacer? Te va a llevar a recorrer, vas en un trencito que vas hasta la Garganta del Diablo, después ese trencito vas a hacer lo que es la parte del circuito inferior, la parte del circuito superior también, y lo que podés hacer es la excursión de la Gran Aventura. La Gran Aventura es aquella que haces una parte selva y una parte, lo que haces es el gomón, viste, que estás con la cataratas acá hermoso, divino, increíble, para disfrutar una aventura y que le gusta un poco la adrenalina. Así que bueno, vos pensás que para todos los bolsillos, traete preparado para pagar la entrada al parque adicional, en este momento está a 410 pesos, y bueno, por supuesto que para los jubilados te dan un descuento, sale 80 pesos, y hay algo importante que quiero informarles, que la entrada, si vos por ejemplo, haces dos días consecutivos, podés revalidar la entrada y si querés entrar al segundo día, te hacen el 50% de descuento. Bien, Sil, querida, ahí en pantalla estamos viendo todos tus números, mandale un beso. Eso, es brutal, increíble, hace un calor, increíble, así que traete ropa de verano, pero ojo que a la noche refresca un poco, ¿eh? Bien, ahí estaré. Y algo que me preguntaste ayer, tú hablábamos, Diego, me preguntaste por Ciudad del Este vos, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Bueno, en este momento el turista no lo pide prácticamente porque realmente no conoce, no nos da por el tema de los cambios, así que con el tema monetario nos favorece, por eso no se está pidiendo una excursión esta. Bien. Si se hace el Bar de Hielo, la Aldea Borí, otras excursiones y bueno, y del lado brasileño, si querés ir, tenés otra vista que es la panorámica. Claro, la panorámica. Es completamente diferente. Gracias, Sil, te mando un beso y nos vemos allá, si Dios quiere. Besa y nos llame también ese tour, le vamos a estar informando por un montón de opciones, eso es para que sepan que todo el mundo puede viajar con diferentes precios, con diferente hotelería, con diferentes costos, gastronomía, diferentes opciones para que puedan concretar sus vacaciones. Así que llamen al 011-4464-3117 o por todas nuestras redes sociales. Chao, amiga. Hasta pronto, ¿eh? Ahí nos vemos. Beso, Silvina Parisi.